Este es el nuevo disco de Dr. Rappler. Mi amigo Rob dice que lo están vendiendo allí en la correcta con unas camisetas hermosas. ¿Y qué más? Camiseta, disco y unas... Otro, otro. Eso es para pagar el pasaje de vuelta, yo creo. No, 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 no. Solo mira a tu alrededor. Si me lo hago, me vale una pena, no todo es angustia y dolor. Y así el mundo se dio abajo y te agarro la decisión. Y no te llaman la tristeza. Para todo hay una solución. No, 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 no. Oh, 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 oh Esperanza, adiós, las tristezas, adiós Levanta la cara, camina de frente Mañana será diferente Olvidar, todo lo malo Senta las venas del corazón Luchar con toda el alma Seguir buscando el amor Olvidar, todo lo malo Senta las venas del corazón Luchar con toda el alma Seguir buscando el amor La gente bailando, un amigo en el bajo 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 ¡Vamos! Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón ¡Gracias!